hombre, que naciera en la República Dominicana, uno de los grandes filántropos de nuestro país, da pena decirlo, pero uno de los pocos médicos, de los pocos galenos que aplican el término y el mandamiento de Hipócrates sobre la medicina, darlo todo por la medicina, sin mirar a quién, sin mirar a cuál, sin mirar el costo, sin mirar el beneficio, nuestro querido Cruz Giminián. Nuestro Cruz Giminián, Antonito, Antonio Cruz Giminián, el doctor Cruz Giminián, nos brindó la oportunidad de llegar a su templo, sí, a su casa. Nos permitió entrar, invadir su casa y nos brindó la oportunidad a todo el canal y a mí personalmente y a Esteban, de que el primer programa que hiciéramos fuera del estudio, fuera con el doctor Cruz Giminián y en su casa. Es maravilloso, nos emocionamos tanto y fueron tantas las cosas que se tocaron que hemos decidido que va a ser la primera doble entrega. Tiene dos capítulos y vamos a iniciar esta noche con Sabor a Pueblo, que estamos invitándolos de 8 a 9 de la noche con este servidor como anfitrión. Sabor a Pueblo desde la casa y con el doctor Cruz Giminián. ¿Adivinen qué? El doctor Cruz Giminián, poca gente sabe que en sus inicios fue seminarista, casi fue padre, casi fue padre. Fíjense dónde está la situación, el que nació para el martillo, el cielo le gana el clavo. Así es. Sí, porque ¿qué hacen los curas? Ayudar. Ayudar. Ser filántropos, darlo todo por la gente, orientar y ayudar a todo el que no tiene nada. Pues él dejó el seminario ya casi graduándose de padre y decidió seguir sus estudios y concluirlo como médico, que no está muy distante de un padre en materia de sanar físicamente y ayudar a los demás. Él nos habla iniciando de todo eso que él pasó desde cuando pequeñito y todas esas cosas. Y esa parte me llamó mucho la atención, la de que fuese seminarista, porque para mí, no, yo no creía que podía haber hecho tantas cosas el doctor Cruz Giminián. Pero nosotros tenemos un videíto de promoción para el espectáculo televisivo que va a ser esta noche Sabor a Pueblo con otras dimensiones de lo que va a pasar. Adelante, señor director. La imagen que yo tengo de Petán es que era muy buena persona. La imagen que yo tengo cuando niño. Yo ya era verdad, pero tenía 5, 6 o 7 años. Pero recuerdo a Petán como una persona, mira, ese día que tengo aquí, recuerdo que el año 61 o 60, Navidad de 60, porque 61 ya yo estaba. Claro. Para tú y yo, Amanda, en mayo. Eso es esta noche, Sabor a Pueblo, no se lo puede perder porque eso fue solamente una muestra, para muestra a un botón. La vida desde sus inicios de nuestro queridísimo, que también lo bautizamos, la condesa y yo, como el ángel del pueblo cuando estábamos en el show del mediodía. El verdadero ángel del pueblo. Fíjate si es tantal y vamos a tocar esos temas, que él le dio el COVID. Y él es de los pocos que después de entubados y después de estar en estado crítico, y yo que llamé a su hijo, a sus hijos, a su lugar teniente, a todo el mundo, nada más me dijeron, solamente un milagro lo devuelve.